Parzana tenía solo 10 años cuando la comprometieron. Un rico granjero de 50 años que ya estaba casado con seis niñas, le dio a su padre más de 9.000 dólares por el compromiso. La tímida niña dijo que estaba desolada. Incluso los hermanos de Parzana estaban asombrados. Parzana dice que estaría complacida con su padre si se cancelara la boda, prometiéndole comer solo pan, de tal forma que así no sería una carga económica para la familia. Pero el padre le dijo que no tenía elección, ganando menos de 30 dólares al mes como trabajador, el dinero ofrecido por Parzana era demasiado como para rechazarlo. Desesperada, Javiba, la madre de Parzana, alertó a los miembros locales de la Red de Acción de Protección de Niños, que está apoyada por UNICEF. Estos hombres, junto con un líder religioso local, pasaron tres meses convenciendo al padre de Parzana y al prometido para cancelar la boda. El matrimonio infantil está muy extendido en el país. Cerca del 19% de las niñas se casan antes de los 15 años. Casi la mitad se casan entre los 15 y los 18. Es una práctica que UNICEF considera que se puede cambiar solo con involucrar a toda la comunidad. If violence against children remains widespread and socially accepted, most children won't complain about it, most adults won't report it, and professionals might hesitate to act upon it. So we work with community to help them to understand and identify how to better protect their children from violence. Algunos de los más potentes abogados de protección infantil en este país son líderes religiosos. En el pueblo de Pushtay Yacadán, en la provincia de Herat, el imán Muhammad Yusuf Fai ha hecho que el acabar con el matrimonio infantil sea su misión personal. Farsana se salvó de casarse diez días antes de la boda gracias a la intervención de la comunidad. Ahora tiene 12 años y como cualquier niño emplea su tiempo jugando y yendo al colegio.